Bienvenidos a una salida en fin de semana con el grupo de velódromes. Barcelona, Girona, Comorebi forman parte de las Gravel Series y salida interesante. Somos el grupo, el D creo, el que ha salido más tarde, el más rápido, o deberíamos, al menos serlo. Capitán Chia Estás aquí siempre presente y, bueno, caras conocidas y bicis, ya no os digo nada, porque hay unos pepinos brutales. Rapidísima toda esta salida por Coisterola. La verdad es que, bueno, en total son unos 150 ciclistas divididos en unos 4 o 5 grupos y, bueno, mucha velocidad, sobre todo en este primer tramo. Mucho polvo, mucha grava, ¿no? Y nos hace gracia, nos cruzamos antes con otros bikers y algunas piedras. Estos tienen pinta de hiperbrisa. Música 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 Carlos Mazón aquí, organizador de una de las pruebas más bonitas. Transiberica, Basahound sobre todo, Carlos. Buenas. ¿Mountainbike o Gravel para Basahound? Lo que se quiera. Ahí está. Estas dos valen. Si se quiere correr, pues Gravel. Y si no, mountainbike. Para disfrutar, mountainbike. Pero el año pasado, el octavo, ya con mountainbike rígida. Qué bueno. Así que también corre. Bueno, ¿y qué has estado haciendo estos días? Pues estos días en Pirineos he estado una semana para el recorrido de 2024 de Transpirenes. Revisar de 2023 que era un tramo de back row que tenían miedo y estaba muy, muy roto. Luego lo voy a quitar. Y luego un par de días en Andorra a entrenar. Ahora voy una semana a Italia. Y luego a correr a Eslovenia y Polonia. En Italia vas a visitar una fábrica, una marca. A Cinelli. Bueno. Este año entra Pato Finar. Y bueno, los son tíos enrollados y vamos a hacer un vistazo a la fábrica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Último tramo un poquito así de carretera de lo que es el track original porque enseguida hemos tirado a la izquierda. Desvío, paredón y sorpresa. ¡Suscríbete al canal! Nuestra emboscada guapa, eh. Pechos duros, ritmo altísimo. Y aquí bueno, una ganadora de ambas, de hace unos años a metrío Gold gol, que va aquí tensando la cuerda de los ¡Qué lindo! Me quitaron la muela del juicio de cuatro días, no es excusa. Pero bueno, ahí vamos, la luz al final del túnel. Yosef, ¿cómo va la salidita? Ahora bien, eh, pero me habéis dado pal pelo la subida, eh, cabrones. A mí también. Sí. Hombre, no. Yo he pegado una petada guapa. Yo creo que tú has petado, pero delante mío. Yo me he muerto, tío. Me he muerto. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Llevo 205 Nada Mita de camino, ¿no? No, me queda menos Ahora 135 de vuelta Pero estamos aquí en los categóricos ¿Qué pasa? ¿Que han cerrado el...? Es que yo pillé sin comida Y te han cerrado el Pada Pasí Me han cerrado el Fonda Pedra Pero bueno, ya encontraré algo, no hay problema Bueno, ruta guapa, ¿no? Muy guapa Las variaciones de la ruta que hacemos siempre están muy bien Vale la pena Voy a corregir la mía un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!